El primer paso para crear un grupo de WhatsApp, profe, es si estás utilizando iPhone, vas a darle a la esquina superior derecha, fíjate que tienes un apartado ahí que dice crear grupo, o si estás utilizando Android, acá tienes en la esquina superior derecha tres puntitos. ¿Ok? Bien. Una vez que le dejes esos tres puntitos en Android y una vez que le dejes crear grupo en iPhone, en Android vas a tener que darle la opción de nuevo grupo. ¿Ok? Dale a nuevo grupo. En iPhone te saltas este paso, ¿Ok? Porque ya está como sobreentendido. Cuando le das el nuevo grupo en Android, o le das a crear grupo en iPhone, te va a aparecer esta vista. Fíjense que es como muy parecida, ¿Ya? La diferencia es el diseño, pero en esta vista se hace exactamente lo mismo. Lo nuevo, o lo que hay que hacer, es ir seleccionando los contactos de nuestros estudiantes, ¿Ya? Vamos a ir seleccionando los contactos de nuestros estudiantes que quieres que estén en el grupo. ¿Ok? Ahora, se selecciona pinchando el contacto, ¿Ya? Mi recomendación es que ustedes tengan guardados como contactos a sus estudiantes con alguna estructura, por ejemplo, que tenga el prefijo est de estudiante, o de entrada así estudiante, alumno, o el nombre del curso, como agregar algún campo que sea específico de nosotros saber que ese es un estudiante, ¿Ya? Que no es mi tía, sino que es un estudiante. Una vez que seleccionas a los participantes del grupo, fíjate que te aparecen acá, ¿Ya? En la parte superior, y de todas maneras tú puedes eliminarlos, si agregaste accidentalmente alguno. Fíjate que tienen una X chiquitita, como al lado de cada contacto, y eso es para eliminarlo, para sacarlo del grupo, ¿Ok? Una vez que ya tú tienes a todos tus contactos, ¿Ya? De todas maneras puedes buscarlos, fíjate que ahí tienes una barra para buscar, y puedes buscar por nombre, ¿Ya? Una vez que ya los tenemos todos los contactos agregados a nuestro grupo, o que ya los seleccionamos, en Android le vamos a dar clic a este botoncito verde que tenemos ahí, que es como para darle a siguiente, y en iPhone le vamos a dar clic a siguiente, que está en la esquina superior derecha, ¿Ya? Una vez que nosotros le damos el próximo paso, tenemos que escribir el nombre del grupo, ¿Ya? Y este, también voy a aprovechar para comentarles una, un tip, un consejo, ¿Ya? Y el consejo es el siguiente, profes. Entonces, utilicen una estructura, ¿Ok? O pónganse de acuerdo con sus colegas, para utilizar una estructura en común, para los grupos de WhatsApp, ¿Ok? ¿A qué me refiero con una estructura en común? Si tú sabes que en todo tu colegio van a utilizar WhatsApp, porque es necesario, utilicen una estructura, ¿Ya? Por ejemplo, el ramo, seguido del nivel, y seguido por el nombre del profesor, ¿Ok? O solamente el ramo y el nivel, en este caso matemática, octavo básico, ¿Ya? Veo que en el chat, profes, están hablando de una lista de difusión, ¿Ok? Les voy a explicar, las listas de difusión, a diferencia de los grupos, no te aparece como un contacto, ¿Ya? No tienes el grupo creado, ¿Ok? Y sirve para tener una comunicación menos invasiva, ¿Ok? Igual funciona, hay un detalle, para que las listas de difusión funcionen, tú tienes que tener agregados a los estudiantes como contacto, y los estudiantes te tienen que tener agregado a ti como contacto, ¿Ya? Esa es la diferencia. Igual, cuando los estudiantes tengan alguna duda, te van a tener que escribir a tu número, entonces, es como, igual te van a escribir. Yo soy más fan de los grupos de WhatsApp, que de las listas de difusión, por eso les estoy enseñando a crear un grupo, pero es igual de válido, depende de lo que ustedes quieran crear, ¿Ya? Bien. Para agregar a WhatsApp, lo único que necesitas es tenerlo agregado como contacto, ¿Ok? Y con eso es suficiente. Una vez que ya nosotros agregamos el nombre de nuestro grupo, ahí ya tenemos el grupo creado, le vamos a dar clic en Android, a este botoncito verde, que es como un check, ahí se crea el grupo, y en iPhone le vamos a dar clic a crear, que está en la esquina superior derecha. ¿Ok? Bien. Algunos tips para cerrar el tema de cómo crear un grupo de WhatsApp. Primero, pónganse de acuerdo con el resto de los colegas para utilizar una nomenclatura común, una estructura, en los grupos de WhatsApp, para hacerles la vida fácil a ustedes y a sus estudiantes. ¿Ya? Segundo, pendientes con las historias de WhatsApp, ¿Ok? Una de las cosas que pasa, como bien acaba de colocar Teresa en el chat, es que los profesores tendemos a diluir un poco la línea entre lo personal y lo profesional, ¿Ya? Por eso existe WhatsApp Business, ¿Ok? Que voy a hablar de eso al final. WhatsApp Business existe exactamente para que tú tengas dos WhatsApp, uno personal y otro profesional, ¿Ya? Bien. Y por último, guarden el contacto de sus estudiantes con alguna estructura, ¿Ya? Por ejemplo, estudiante o alumno, al principio del nombre, o agregar un campo en específico, ¿Ya? Bien. Ok. Vamos a ver cómo configurar nuestros grupos de WhatsApp, ¿Ya? Para configurar los grupos de WhatsApp, básicamente vamos a poder configurar como dos cositas. Uno, ¿Quién puede enviar y recibir mensajes? Y dos, ¿Quién puede editar la información del grupo? ¿Y qué es la información del grupo? La imagen, la descripción, y esas dos cosas. La imagen y la descripción. ¿Ok? Ya. Entonces, si estamos trabajando en Android, acá vas a darle clic ya dentro del grupo, ¿Ok? Les voy a mostrar cómo llegué acá. O sea, cómo pasé del grupo a esta vista. Mira, estoy en WhatsApp, ¿Ya? Entonces, imagínense, yo tengo mi grupo, que en este caso es este, de clase gratis WhatsApp, ¿Lo ven? Ok. Se me creó el grupo. Yo entro al grupo, aquí me van a aparecer todas las invitaciones, ¿Ok? Y para entrar a esta vista, donde yo voy a poder editarlo todo, lo único que tengo que hacer, es darle clic aquí arriba, al nombre. ¿Ok? Le doy clic aquí, y fíjate que acá me apareció, como todo el perfil del grupo. ¿Ya? Bien. Si se dan cuenta, en iPhone, yo voy a tener, este apartado que dice, configuración del grupo, ¿Lo ven? Si yo le doy clic ahí, voy a poder configurar la información del grupo. En iPhone, en Android, funciona un poco diferente. ¿Ok? En Android, tienes que darle, a, a, creo que es igual herramientas, ¿Ok? O configuración del grupo. Déjenme, colocar, estas dos cosas, profes, para que ustedes puedan ver, ok, aquí están viendo mi celular, y están viendo, el, la presentación al mismo tiempo, ¿Cierto? Bien. Ok. Entonces, profe, lo primero que vamos a, aprender a editar, es, la imagen, de perfil del grupo. Esto es súper importante, porque, a veces, cuando nosotros creamos los grupos, no le agregamos una imagen, nos da flojera, y es como que, ah, ya, que fastidio, no lo voy a hacer. ¿Ok? Y es muy importante, porque, agregarle una imagen al grupo, nos ayuda a identificarlo. ¿Ok? Y hace que sea más fácil, para ustedes encontrarlo, y para sus estudiantes también. ¿Ya? Entonces, para editar, la foto del grupo, lo que vamos a hacer, es que en Android, le vamos a dar clic, al lapicito, que tienen acá, y en iPhone, le vamos a dar clic, a esta camarita, que tenemos acá. ¿Ok? Ok. Fíjense, que cuando le doy clic, a la camarita, acá, nos van a aparecer, exactamente, las mismas opciones, solamente que distribuidas, de una manera diferente. ¿Ok? Y son las mismas tres. Puedes, o tomar una foto, activar la cámara, y tomar una foto. Puedes, seleccionar una foto, de tu galería de fotos, de tu galería de imágenes. Esa es la segunda opción. O la tercera, puedes buscar en internet. ¿Ya? ¿Cuál es mi favorita? Buscar en internet. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjate que cuando le doy clic, a buscar en internet, yo aquí, puedo buscar cosas, ¿Ok? Por ejemplo, voy a colocar acá, matemática. Y fíjense que si le doy clic, a buscar, me van a aparecer, un montón de imágenes, sobre matemática. ¿Ya? Y yo puedo, buscar la que más me guste. Por ejemplo, esta me gustó. ¿Ok? Y fíjense que queda como perfecta, y yo le voy a decir a mis estudiantes, ese es nuestro grupo. ¿Ok? Ese es el logo de nuestro grupo. Agréguenle, consejo, agréguenle siempre, una imagen a su grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien. Algunas cosas, tips. Pueden agregar también, en vez de una imagen como la que acabo de agregar, pueden agregar una captura de pantalla del calendario de trabajo. ¿Ok? Por ejemplo, sobre todo a principios del año escolar, que a los estudiantes les cuesta como acostumbrarse al nuevo horario. Agregue una foto del calendario de trabajo de la semana, para que ellos se vayan acostumbrando cuando se ven con ustedes. ¿Ok? Otro tip, también pueden colocar una imagen referente. ¿A qué me refiero con una imagen referente? Por ejemplo, tengo un profesor de historia, ¿Ok? Que él cuando está hablando en el contenido de la Segunda Guerra Mundial, él coloca una foto de Stalin, o coloca una foto de Hitler, o coloca una foto de Churchill, de personajes históricos famosos. ¿Ya? Cuando está hablando de la Guerra Fría, coloca una imagen de Kennedy, coloca una imagen de Castro. ¿Ya? Es decir, él va cambiando la imagen del grupo de WhatsApp dependiendo del contenido que va dando. ¿Ya? Incluso, él llega a ser como recreación de conversaciones que pudieron haber tenido personajes históricos por WhatsApp. Y lo manda como una tarea. Esto también es otra manera de utilizar WhatsApp como una herramienta pedagógica. ¿Ya? Ok. Aquí Giovanna pregunta, cuando pincho el lápiz, ¿qué más hizo? Android. Giovanna, mira. Pinchas el lapicito, te van a aparecer estas tres opciones abajo. Galería, cámara y búsqueda de internet. Y le das clic a búsqueda de internet. ¿Ok? Y ahí vas a buscar la palabra clave de tu rama. Por ejemplo, si eres de historia, buscas historia. Si eres de lenguaje, de lenguaje, de matemática, de matemática. Y ahí te van a aparecer varios resultados. ¿Ok? Ok. Giovanna, bueno, Jonathan, si quieres, escríbela a Giovanna para ver cómo podemos ayudarla. Gracias, Jonathan. Si no les sale, ¿ok? Es probable que, o que tengan que actualizar su WhatsApp. ¿Ya? O, si no, no pasa nada, profes, seleccionen una imagen de su galería. ¿Ok? Pueden buscar en Google, en las imágenes de Google, alguna que les guste, la descargan, le toman una captura de pantalla, y luego la cargan como imagen de perfil. ¿Ya? El último tip, eviten dejar imágenes vacías. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, información, vamos a ver cómo podemos editar la información del grupo. ¿Ya? Es decir, quién puede enviar mensajes, y quién puede cambiar todo esto. Si se dan cuenta, acá en Android, tenemos esta opción que dice, ajustes del grupo. ¿Ok? Y en iPhone, tenemos esta opción que dice, configuración del grupo. ¿Ya? Esa es la diferencia. En Android, dice, ajustes el grupo, y en iPhone dice, configuración del grupo. ¿Ok? Bien. Cuando leamos a configuración del grupo, fíjate que te van a salir dos cosas. ¿Ya? Uno, quién puede enviar mensajes, y dos, quién puede editar la información del grupo. ¿Ok? Y fíjate que para Android es exactamente lo mismo. ¿Ya? Profes, estoy viendo que están un poco confundidos en el chat. Déjame aclarar algo, que creo que esto es lo que puede estar pasando. Estas opciones, solo te van a aparecer, si tú eres el dueño del grupo. Si ustedes están intentando hacer esto, con el grupo que tienen conmigo, no les va a aparecer. Porque yo soy el dueño del grupo. ¿Ya? Entonces, estas opciones les van a aparecer a ustedes, si son dueños del grupo. ¿Ya? Por eso, comencé la clase partiendo de cómo puedes crear un grupo. ¿Ok? Entonces, si se fijan, acá tenemos estas dos opciones, quién puede enviar mensajes, y quién puede enviar, o editar la información del grupo. ¿Ya? Vamos a partir por editar la información del grupo. En Android es la primera opción, en iPhone es la segunda, que es esta que tengo acá. ¿Ya? Si yo le doy clic ahí, fíjate que se me explica desde abajo dos opciones, que van a ser exactamente las mismas dos opciones, para todo lo que vamos a poder hacer. ¿Ya? Uno, o todos los participantes del grupo, pueden hacer cosas, o solo los administradores. ¿Ya? En este caso, como estoy editando, ¿quién puede modificar la información del grupo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el grupo? ¿todos los participantes pueden editar la información del grupo, o solo los administradores? ¿Ya? Predeterminadamente, solo los administradores pueden editar la información del grupo. Si ustedes quieren cambiarlo, tienen que colocarlo acá, o tienen que cambiarlo aquí. ¿Ya? Perfecto. Si quieres cambiarlo, basta con seleccionar la opción que más se ajusta, y le das clic a OK, en Android. En iPhone, basta con darle clic a la opción, y listo. ¿Ok? En Android, tienes que darle OK, luego de seleccionar la opción. Y de la misma manera, va a ser con respecto a los mensajes. ¿Ya? Si se dan cuenta, ustedes no pueden enviar mensajes al grupo de WhatsApp que tienen conmigo. ¿Ok? Se dieron cuenta, ¿verdad? Que no pueden enviar mensajes. Eso es, porque esta configuración del grupo, fíjate que estoy metido en el grupo de WhatsApp. Enviar mensajes. ¿Quién puede enviar mensajes? Solo los administradores. ¿Ok? Entonces, fíjense, como ahora, yo lo voy a cambiar, enviar mensajes. Ahora voy a decir, que todos los participantes, pueden enviar mensajes. Y si se meten al grupo de WhatsApp, que tienen conmigo, van a poder enviar mensajes. ¿Ok? Aprovechen, envíen mensajes. Ahí ya empezaron a escribir. ¿Ok? Bien. Así se hace, profes. ¿Ya? Oye, ¿cómo hago para dejar de que envíen mensajes? Es exactamente lo mismo. Selecciono, me voy a configuración del grupo. ¿Quién puede enviar mensajes? Solo los administradores. Y ya no pueden enviar mensajes. El efecto es instantáneo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo podemos editar los administradores del grupo? ¿Ok? Para editar los administradores del grupo o darle permiso a un participante que sea administrador es súper sencillo. Aquí, si se encuentra en Android, dice designar admins del grupo. Y en iPhone también, dice designar admins del grupo. Si tú le das clic ahí, aquí ustedes van a poder seleccionar de todos los participantes quién quieres que sea admin del grupo. ¿Ok? En este caso, veo que Miren está en el grupo. Miren, te voy a hacer administradora. Miren, es una profesora que ha trabajado con nosotros antes. y ahí Miren debería poder enviar mensajes. De hecho, debería ser la única. Porfa, Miren, si estás ahí, escribe algo en el grupo. Mientras Miren escribe, ahí Miren escribió. ¿Ves? Entonces Miren tiene esa facultad, pero el resto no. Entonces, esto también lo pueden utilizar como para no darle este permiso a todos, sino solo algunos estudiantes. ¿Ya? Esta, mira, los administradores, no sé si hay un límite. No sé. Ya te voy a quitar el permiso. Miren. No sé si hay un límite, pero pueden haber más de uno. O sea, yo he estado en grupos con 10 administradores. ¿Ok? Lo que sí hay un límite es para la cantidad de participantes del grupo. Son 256 participantes. No más. ¿Ya? Incluyéndote a ti como creador. Ese es el límite. No creo que ninguno de ustedes tenga un salón de 256 alumnos. ¿Saben que en México sí hay? En México, yo he dado clases de profes en México. Que por cierto, no les conté que hemos capacitado como a 6.500 profes en América Latina. Parte de ellos en México. Y hay profes que tienen cursos de 300 estudiantes. Yo no sé cómo los hacen. Pero bueno. No puedo atender ahora. Ya. Ok. Ah, bueno. Aquí es como editar el admin del grupo. Fíjense que ahí yo lo agregué y lo puedo quitar. También, tan fácil como lo agregué. Fíjate que aquí ya agregué a Miren. Si se dan cuenta, en la esquina superior derecha del contacto, tengo esa X. Y si le doy clic a esa X, ya lo quito como administrador. Ok. Bien. ¿Cómo podemos saber quiénes son administradores del grupo? Sencillo. Si nos vamos acá a la descripción del grupo. Ok. Donde está toda la información. Y bajo. Fíjense que aquí me van a aparecer todos los participantes. ¿Ya? Y los que sean administradores, al lado. Fíjate, por ejemplo, Billy Chile. Ese es Jonathan. Dice admin. Entonces significa que Jonathan es administrador. ¿Ok? Y miren, está aquí arriba. Porque la agregué como administrador y la acabo de quitar. ¿Ya? Bien. Ok. La facultad de administrador la puedes quitar después. Dije, Amapola dice que disculpa, que no sé si viste en Android mensajes destacados. No, no he dado mensajes destacados. ¿Cuántos alumnos puedes llamar simultáneamente WhatsApp que enseñas? Las llamadas de WhatsApp son hasta cuatro personas. Llamadas de WhatsApp. Ok. WhatsApp tiene una opción que se llama Salas también. Pero eso en verdad no es de WhatsApp, sino de Facebook. ¿Ya? Si quieren una clase de eso, pueden dejarlo en el chat y puedo armarles una clase de eso. No lo doy, no lo daré hoy. ¿Ok? Pero si les interesa, puedo programar una clase. Ok. Bien. Voy a pasarles una votación ahora en Zoom. ¿Ya? Y quiero que la... Es una pregunta sencilla. ¿Entendieron sí o no? ¿Ok? ¿Ya? Y luego les va a aparecer una segunda pregunta y es ¿qué tal les pareció? Y quiero que me digan ¿qué tal les ha parecido la clase hasta ahora? Y van a haber cinco estrellas. O sea, una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas. ¿Ya? Entonces ahí vayan respondiendo. ¿Ok? Eso también me ayuda a mí a saber cómo vamos. Ok. Perfecto. Bien. Chévere, profes. Ok. Muchísimas gracias. Voy a cerrar la... la votación. Gracias por votar, profes. ¿Ok? Maravilloso. Ok. Ok. Ahora viene la parte más entrete de esto, de esta clase. Ok. Que es cómo podemos utilizar los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, acá, WhatsApp tiene una cosa que se llama, o que yo lo llamo, textos enriquecidos. ¿Ya? ¿Qué son los textos enriquecidos? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente les llega un mensaje de WhatsApp, les llega un, o ven un tweet, o algún mensaje en Facebook, o algún correo electrónico, y ustedes no saben con qué entonación leerlo. Ustedes no saben si lo están diciendo en buena onda, o en mala onda, es como que ustedes no tienen ni idea. ¿Ya? Para eso, existe, o WhatsApp creó, la opción de tu poder colocar tipos de texto. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de texto? Esto. Fíjense cómo voy a escribir en el grupo, y quiero que te des cuenta de cómo sale. ¿Ya? Yo puedo colocar un texto en negrita, para hacer énfasis, puedo colocar un texto en cursiva, puedo colocar un texto tachado, o puedo colocar un texto con otra tipografía. ¿Ya? En este caso, el monoespaciado. ¿Ok? Bien. Si ustedes quieren colocar un texto en negrita, ¿Ya? Yo voy a, lo único que tienen que hacer es agregar al inicio y al final de la palabra, o de la frase que quieren colocar en negrita, un asterisco. ¿Ya? Fíjense, estoy escribiendo acá. Voy, pongo un asterisco, que es este símbolo. ¿Ok? Coloco la palabra que quiero colocar, que es negrita. y al final de la palabra, vuelvo a colocar el signo. Y fíjense que, se colocó en negrita. ¿Ya? Entonces, ahora, yo les voy a abrir el grupo para que ustedes puedan escribir y quiero que me envíen mensaje, un hola en negrita. ¿Ok? Escriban un hola en negrita. Recuerden, para negrita es este símbolo. ¿Ya? El símbolo es el asterisco. Ahí ya lo están colocando. ¿Ok? Es este símbolo, el asterisco. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Ahí Juan está escribiendo en el otro grupo. Perfecto. Ok. Vamos a calmarnos porque se me va a derretir el celular. Ok. Bien. Así se hace en negrita. ¿Ya? Ahora, les voy a enseñar cómo hacerlo o la letra cursiva. ¿Ya? Para hacer la letra cursiva, lo que vamos a hacer, igual esto no necesariamente tienen que escribirlo en el grupo, pueden escribirlo en una conversación que tienen con alguna persona. ¿Ya? Ok. Para escribir en cursiva, lo que van a hacer es darle, colocar igual al inicio. ¿Ok? Y al final de la palabra van a colocar un guión bajo. ¿Ok? Que es este que tengo acá. Guión bajo. Se los voy a colocar en el chat. Ok. S. Ingrid, se perdió las instrucciones para entrar al WhatsApp del grupo. Jonathan, si puedes, porfa, escríbela a Ingrid. ¿Ya? Ok. Fíjate que coloqué el guión bajo y aquí escribo cursiva. Igual, al final, le coloco otro guión bajo y se colocó en cursiva. ¿Ok? Entonces, voy a habilitar esto para que ustedes puedan escribir un hola en cursiva. ¿Ya? Escriban un hola en cursiva. Para que sea cursiva, ¿Ok? Lo que tienen que hacer es agregar guión bajo al inicio y guión bajo al final. Así. Ok. Bien. Perfecto. Voy a quitarlo. Se vuelven locos. Ok. Oye, Humberto, ¿puedo mezclar? Sí, puedes mezclar, profes. Puedes hacer una palabra cursiva y en negrita. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si quiero cursiva y negrita, es lo mismo, solamente tengo que agregar los dos símbolos. ¿Ya? En este caso, voy a agregar piso asterisco hola y luego piso asterisco. ¿Ok? Y fíjense que lo envío y se mezcla. Ahora quiero que me envíen un hola con negrita y cursiva. ¿Ok? Un hola con negrita y cursiva. Ok. Aquí, bien, perfecto, profes, perfecto. Ok. Ahí a Marion le faltó el asterisco al final. Pero el resto, todos excelente, profes. Maravilloso. Ok. Chévere. Bien. Voy a quitarles esto. Y por último, vamos a ver cómo nosotros podemos colocar una palabra tachada. ¿Ya? Por ejemplo, ¿en qué contexto? O sea, la cursiva y la negrita es para hacer énfasis en alguna parte del mensaje. Eso queda claro. ¿En qué contexto yo puedo utilizar una palabra tachada? En el contexto, por ejemplo, si voy a hacer una broma, si voy a decir algo que no quiero decir necesariamente, ¿ok? Entonces, acá, para colocar la palabra tachada, ¿ok? Lo que van a hacer es colocar la virgulia. Humberto, ¿qué es la virgulia? La virgulia es esa cosita que está ahí, que está en el chat. ¿Lo ven? Lo voy a enviar para que lo vean. Ese símbolo. Ese símbolo es lo que está arriba de la ñ. Esa curvita. ¿Ok? El palito de la ñ. ¿Ya? Pueden copiar ese símbolo que les envié y pegarlo cuando estén escribiendo un mensaje. Si no lo encuentran en su teclado. ¿Ya? Porque igual es medio raro el símbolo. Entonces, es la misma dinámica. Colocan el símbolo antes, colocan la palabra hola y luego colocan el símbolo después. Y fíjate cómo se coloca la palabra tachada. ¿Ya? Es el palito de la ñ. Correcto, Viviana. El palito de la ñ se llama virgulia o virgulia. Algo así. Si hay un profesor de lenguaje acá que me pueda explicar o que me pueda contar, buenísimo. Natalie, ¿qué símbolo me perdí? Natalie, este símbolo. Lo acabo de colocar en el grupo, de todas maneras lo voy a colocar en el chat de acá de Zoom. Es este símbolo. Es virgulia. Es como, es bien raro. ¿Ok? Entonces voy a habilitar para que puedan enviar mensajes. y quiero que me escriban algo tachado. ¿Ya? Tachado, profes. Tachado. Ok, perfecto. Ahí, bien Romina, bien Rodrigo. Perfecto. ¿Pueden mezclar cosas? Por supuesto que pueden mezclar cosas. Pueden colocar tachado, negrita, cursiva. Si quieren. Ok. Ok. Moabita, si no te sale en tu teclado, lo que puedes hacer es copiar y pegarlo. Ok. Bien. Ok. Bien. Ya. Ok. ¿Qué tal les pareció, profes? ¿Sabían hacer estas cosas? ¿No? ¿Sí? Bien. Ok. Vamos a continuar. ¿Ya? Ok. Para continuar, vamos a hablar también, o bueno, fíjense, aquí les tengo un ejemplo de cómo podemos utilizar estos mensajes. Ok. Por ejemplo, no es lo mismo enviar un mensaje a nuestros estudiantes o a nuestro grupo que diga, hola chiquillos, ¿cómo están? Paso por aquí para recordarles que las actividades 4, 5 y 6 son para esta noche, más tarde a las 21. Quedad atentos, saludos. Como está arriba. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden interpretarlo como quieran. ¿Ya? Ahora, abajo, nosotros estamos utilizando no solamente todos los tipos de texto, fíjense que está en negrita, está cursiva y está tachada, ¿ya? Sino también que estamos utilizando emojis, ¿ok? Les recomiendo mucho profes que utilicen emojis, mucho, ¿ok? Es una, le agregan emoción a sus mensajes, ¿ok? Y la emoción es una parte fundamental de nuestra comunicación. Agreguen emojis. Entonces, fíjense, atención con unos emojis de alerta, alerta aeropuerto. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Sonriendo. Paso por aquí para recordarles, fíjate cómo utilizo el tachado, por enésima vez, para que no se les olvide, que las actividades, ¿cuáles actividades? 4, 5 y 6, son para esta noche más tardar a las 21. Lo que quiero que se quede el mensaje que es actividades 4, 5 y 6 son para esta noche más tardar a las 21, las coloco en negrita. Quedó atento, saludos y un corazoncito al final. Es opcional, si ustedes no son amorosos con sus estudiantes, no pasa nada. Ok, ¿quedó claro? Esto. Bien. Chévere. Vamos a continuar. Vamos a ver cómo podemos utilizar imágenes para, en un grupo educativo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, para utilizar imágenes, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, yo categorizo que hay como, podemos utilizar tres tipos de imágenes, ¿ya? Que estas son imágenes que podemos utilizar cuando estamos trabajando en un grupo, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, enviar una imagen como esto, si estoy trabajando las partes del grupo, ¿ya? y yo puedo decirles tipo, enviar la imagen y adjunto una nota de voz, ¿ok? ¿Ya? Y puedo ir como narrando en la nota de voz lo que está en la imagen, ¿ya? Y puedo utilizar cualquiera de estas tres imágenes, ¿ya? Lo que voy a mostrarles ahora es cómo ustedes pueden buscar imágenes para enviar por los grupos de WhatsApp. Es decir, cómo ustedes pueden buscar material educativo gratis. Entonces, primer tip. Para los que no lo conocen, profes, Pinterest les va a cambiar la vida. Pinterest es una aplicación genial. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Aquí está. Es esta, Pinterest. ¿Ok? Entonces, yo le doy click aquí a Pinterest y es súper sencillo. Primero, puedes descargarte la aplicación o puedes ir a www.pinterest.com ¿Ya? Y si no tienes una cuenta, créate una y si no, accede a tu cuenta. ¿Ya? Y fíjate que vas a tener un buscador. ¿Ok? Y en ese buscador vas a buscar lo que estás necesitando. Por ejemplo, rompecabezas, fichas, actividades, números del 1 al 5, dinosaurios, plantas, lo que sea. ¿Ok? Si no sabes por dónde empezar, prueba buscando material educativo. Así a secas. ¿Ok? Entonces, fíjate que yo lo voy a usar. Voy a buscar aquí números del 1 al 20 preescolar. ¿Ya? Entonces, yo le doy números del 1 al 20 y mira todo lo que me sale. Mira todo esto infinito y sigo bajando y no acaba. ¿Ok? Esto no acaba. ¿Qué tenemos que hacer? Sencillo. Busca una que te guste. Ya. Me gusta esta de esta ardillita. Ok. Cada material, profe, está asociado a una página web donde tú te puedes ir a descargar ese material. ¿Ya? Entonces, acá, fíjate que dice ir a y si yo voy a ir a me lleva a la página escuelaenlanube.com y acá me lo puedo descargar. Ok. Y ya puedo trabajar esto con mis estudiantes. ¿Se los puedo enviar por dónde? Por WhatsApp. ¿Ya? Ok. Páginas que recomiendo para Pinterest o que salen en Pinterest. Ok. uno, materialeseducativos.net dos, edufichas.com tres, imágeneseducativas.com y cuatro, actividadesdeinfantiliprimaria.com Oye Humberto, me he perdido explicación. No sé utilizar Pinterest es primera vez en mi vida. No pasa nada, profes. Esto, esto que les acabo de mostrar es un post de Facebook y de Instagram que yo tuve y que tengo. ¿Ya? Si quieren verlo de nuevo, ahí les envía el link en el chat y se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y ustedes simplemente le dan clic y van a ir al post y ahí van a poder ver el paso a paso. Ok. Y van a poder verlo cuando quieran. Si les gusta, dejen un like. Ok. También es una manera de apoyarme. Ok. Ya saben, para los que quieren las páginas, estas páginas que están acá Ok. Están en el link que les acabo de enviar. Ok. Los voy a enviar de nuevo. Lo envié tanto al grupo de WhatsApp como al chat de Zoom. Ok. Bien. Ok. Chévere, Humberto. Pinterest es una maravilla. Ok. ¿Dónde más puedo buscar material educativo? En Facebook. Ok. Facebook no es solamente para hablar con familiares y amigos. Ok. Sino que también sirve para buscar material educativo. De hecho, fíjate. ¿Cómo podemos buscar material educativo en Facebook? Primero, busca grupos de Facebook. Ok. Busca grupos de Facebook. Ok. Aquí preguntan ¿Cómo llego a Pinterest? Profe, www.pinterest.com en el link, en el post que te dejé. Ahí salen las instrucciones paso a paso. Ok. www.pinterest.com Ahora estamos en Facebook. ¿Ya? Me imagino que muchos de ustedes usan Facebook. Entonces, busquen grupos. Por ejemplo, pueden buscar un grupo que sea. O sea, hay grupos de todo, profes. Por ejemplo, profesores venezolanos en Chile. Hay un grupo de eso. Enorme, por cierto. Profesores de educación especial, Chimbarongo. Les apuesto que no hay uno. Hay varios grupos. Profesores de educación física, Santiago Centro. Cualquier cosa que ustedes quieran, cualquier interés que tengan, hay un grupo de eso. Buscan, busquen y únanse. Mateo 7.7 para los católicos. Busca y encontrarás. Ok. Bien. Si no tienes uno, te recomiendo que partas por este que se llama Material Educativo Gratis. Ese es uno personal favorito. Ok. Me encanta este grupo de Material Educativo Gratis. Ok. Te voy a mostrar desde mi celular en Facebook. Entonces, fíjate que voy a la lupita y voy a buscar Material Educativo Gratis que es este que tengo acá. Ok. Y fíjate que aquí tengo un montón de cosas. Hay 90.000 profesores en este grupo. Hay demasiado material que ustedes pueden ver. Ok. Una vez que ustedes estén dentro del grupo, van a buscar algo que diga archivos. Ok. Fíjense que aquí está. ¿Lo ven? Archivos. Le dan clic archivos y les van a aparecer todos los archivos que hay en ese grupo de Facebook. Ok. Es enorme. Ok. Bien. ¿Qué les recomiendo, profes? Paciencia. ¿Ya? Porque acá pueden encontrar cosas muy interesantes pero como Facebook no es una aplicación hecha para esto. Fíjate que aquí hay un montón de PDFs. Miren esto. Miren esto. B20 B.20.6 Lotecat Sofla. ¿Qué es eso? Esas son las partes del cuerpo. Esas pueden ser ecuaciones de primer grado. ¿Qué es eso? Los colores. Y si le doy clic a ver el archivo vamos a ver qué es. Este documento está protegido por una contraseña. Ok. Este tipo de cosas pasan. ¿Ya? Entonces bueno, ya saben. acá les dejo el post. Si quieren buscar material educativo en Facebook o seguir estos pasos ahí está. Y se los voy a colocar ahora en el grupo. Ok. Bien. Por último, profes. Canva. Canva es el Photoshop para los que no tenemos Photoshop. Ok. O no sabemos Photoshop. ¿Ya? Entonces ¿para qué sirve Canva? Canva sirve por ejemplo si tú quieres imagínense esa guía de las ardillas. Y yo digo oye, sería genial pero no me gusta el fondo. Me gustaría que el fondo fuera de color, no fuera blanco y negro. Ah, en Canva tú puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces para ir a Canva ¿Ok? Acá déjame ir a Canva. Fíjate que acá lo tengo. ¿Ya? Si no, www.canva.com ¿Ok? Vamos a ingresar. Y una vez que estén en Canva van a buscar un apartado que dice plantillas. ¿Ya? Plantillas. Déjame ver si en la aplicación me sale. Ok. Diseño, menú. ¿Cómo que no? Eso de plantillas solamente sale en en la página cuando te metes desde la computadora no es el celular. ¿Ok? Bien. Pero el punto es que profe, vas a tener muchas plantillas. ¿Ya? Vas a tener por ejemplo plantillas ¡Ey! Vas a poner vas a tener plantillas para planes de clase hojas de trabajo certificados y storyboards separadores de libro y horarios de clase. ¿Ya? Y tú te metes seleccionas el que más te gusta y luego lo cambias. De hecho yo acá debo tener algunos diseños. Fíjate por ejemplo esto. Este es un horario de trabajo un calendario. Entonces fíjate que por ejemplo oye le quiero cambiar ese fondo no me gusta. ¿Ya? Entonces cambio el fondo. ¿Ok? Oye quiero agregarle el logo del colegio. ¿Ya? Lo cambio. Lo borro y agrego el logo del colegio acá. ¿Ok? En verdad se pueden hacer cosas muy increíbles. ¿Ya? Y de nuevo les paso el link de esa publicación si quieren verlo después. aquí también se los voy a dejar en el grupo. Ok. Chévere. Bueno voy a decir lo que me falta rapidito pero antes voy a relanzarles la votación. Ok. me quedan si entendían o sí o no y qué tal les ha parecido hasta ahora todo lo que hemos visto. Ok. Ok. Maravilloso. mientras ustedes votan les voy comentando uno complementen las imágenes con notas de audio con notas de voz ¿Ok? Las notas de voz son súper importantes profes porque es como nos ahorramos el tema de la interpretación ¿Ok? Sino que los estudiantes van a escuchar exactamente lo que nosotros queremos decirles ¿Ya? Otro un tip que les doy si van a enviar notas de voz envíen notas de voz cortas no muy largas ¿Ok? Conozco profes que lanzan notas de voz de 15 minutos no lo hagan por favor Les voy a explicar por qué Imagínense que hace una nota de voz de 15 minutos y tu estudiante se distrajo por un minuto Entonces él va a tener que escuchar la nota de 15 minutos para escuchar ese minuto que se perdió Es una maldad Es preferible que mandes o tres notas de cinco minutos o diez notas de dos minutos No sé ¿Ok? Entonces ya saben si van a enviar notas de voz que sean cortas ¿Ok? Bien Gracias por votar profes Bien Ok Y bueno Déjame ver qué más me falta Bueno Asociar audios con mensajes Eso también es importante Audios no mayores de dos minutos y no más de un tema por audio ¿Ok? Eso es importante Acá videos hay cosas que no me alcanzo a pasarles profes ni documentos sesiones uno a uno el tema de la verificación de lectura hay muchas cosas que no me alcanzó ¿Ya? Whatsapp web también es una herramienta importantísima si quieres tener Whatsapp en tu computadora puedes entrar a doble o sea o web punto whatsapp punto com o buscas en google whatsapp web ok y ahí te van a aparecer las instrucciones para utilizar es buenísimo tú puedes tener el celular cargando en otro lado y estar hablando por la computadora ok y y y bueno whatsapp business que es una maravilla whatsapp business es una es diferente a whatsapp normal ok whatsapp business tiene como otras funcionalidades por ejemplo qué funcionalidades tiene whatsapp business mira tú puedes programar mensajes automáticos etiquetas ok por ejemplo puedes tener una etiqueta de este contacto es de un alumno este contacto es de un aporredrado este contacto es de mis alumnos de cuarto de cuarto básico estos son de octavo ok miren como yo las utilizo por ejemplo aquí Giovanna ella es una suscriptora Katherine que es esta que tengo acá es una profesora de classroom que está en Chile Verónica es la directora o la sostenedora de un colegio entonces yo ahí los voy como etiquetando lo ven ahora algo también súper importante los mensajes de ausencia qué son los mensajes de ausencia por ejemplo profes si ustedes quieren saben que a veces los estudiantes escriben como a una hora súper irracional como a las dos de la mañana ok whatsapp business tiene una opción que si los estudiantes o los participantes te mandan un mensaje fuera de hora uno a ti no te avisa es decir que no te va a despertar la notificación y dos a ellos les va a llegar un mensaje automático diciendo oye no te puedo atender ahora pero apenas te puedo atender te voy a escribir si es una emergencia llámame ok y son automáticos no tienes tú que hacer nada también tienes mensajes de bienvenida por ejemplo cuando alguien te escribe nuevo tú también puedes programar un mensaje nuevo ok como que hola cómo estás cuéntame en qué te puedo ayudar yo no sé si les ha pasado que ustedes de repente piden comida por whatsapp y como que les llega un mensaje automático de cuál es tu orden ese es el mensaje de bienvenida ok luego respuestas rápidas que son respuestas rápidas por ejemplo ya déjame entrar aquí al grupo y fíjate acá yo puedo colocar por ejemplo si mis estudiantes les cuesta mucho recordar las reglas del grupo yo acá tengo una cosa que dice reglas whatsapp lo ven entonces ahí se copió un mensaje automático mira lo largo del mensaje y yo como que lo tengo guardado y cuando lo necesite pum lo pego ok por ejemplo profe cuando van a estar listas las calificaciones profe cómo hago para cargar algo en classroom preguntas frecuentes ok que tengan los estudiantes y obviamente lo más fundamental de whatsapp business es que puede separar tu vida personal de la profesional ok eso es lo más importante vas a tener dos whatsapp separados uno para tu familia de amigos y otro para tus apoderados y tus estudiantes ok ok profes eso fue todo por la clase de hoy nos pasamos por 10 minutos por 11 minutos ok espero que les haya gustado ya saben pueden seguirme en instagram y facebook como arroba humberto educa ok y whatsapp business veo que están escribiendo bastante en el grupo whatsapp business lo pueden descargar como descargan cualquier aplicación ok solamente que busca whatsapp business cuidado con la instalación profe puede ser que o sea cuidado ok investiguen vean videos de youtube ok antes de hacerlo para finalizar ahora sí déjenme hacer algo ok déjenme salirme acá ya ok y ok les voy a pasar un mentimeter ya igualito a a lo que acaban de responder acá ya déjenme cerrar esto un momentito profe ya ok déjenme cerrar esto ya les voy a pasar el link ok y mientras tanto de un momento esto se me olvidó antes de la clase mientras hago esto Jonathan porfa puedes enviar el link de la clase mañana please ok entonces les voy a enviar este link ya y este link es el mentimeter final ya va déjenme aquí está ok Jonathan colocó los links para que se puedan inscribir para la clase de mañana ok cuando terminen con ese link o terminen o terminen o terminen de inscribirse o terminen de inscribirse igual Jonathan también porfa si puedes enviar ese link al grupo buenísimo al grupo de whatsapp cuando terminen con ese link les voy a pasar el link de este mentimeter ok ahí está cuando terminen de inscribirse o si ya se inscribieron pueden empezar a votar aquí en el mentimeter la primera pregunta que les hago es que otra clase te gustaría ver ok entonces aquí está google classroom google meet zoom formularios de google educación preescolar y educación videos educativos pueden votar pueden seleccionarlas todas si quieren ya ok algo de classroom perfecto ok maravilloso ok los que están interesados en videos educativos acabo de estrenar un curso sobre cómo editar videos educativos igual pueden escribir en el chat si quieren votar si prefieren hacerlo así perfecto wow ganó videos educativos si ganó videos educativos que loco ok ya perfecto muchísimas gracias profes ya vamos con la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es qué tan identificado te sientes con esto hay cuatro afirmaciones me gustaría seguir aprendiendo contigo Humberto tengo que practicar todo esto que nos mostraste hoy de whatsapp me gustaría volver a ver esta clase y me siento más motivado para aprender igual puedes seleccionar varias si quieres ok les voy a dejar acá el link en el caso que lo hayan cerrado me gustaría seguir aprendiendo contigo tengo que practicar me gustaría volver a ver esta clase y me siento más motivado para aprender chévere 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 ok perfecto profes bueno muchísimas gracias antes de que se vayan comentarles varias cositas primero ya como se inscribieron en esta clase ustedes forman parte de la comunidad Humberto Duca eso significa que todos los lunes les va a llegar un correo ok con las clases de la semana ya ahora yo creé un curso sobre whatsapp ok creé un curso de whatsapp como herramienta pedagógica para aquellos que dicen que quieren seguir aprendiendo conmigo ya en este curso muestro primero a detalle todo lo que no me alcanzo a mostrarles hoy ok está grabado en cápsulas de aprendizaje y lo más importante profes es que también van a poder ver la grabación de esta clase ok esa grabación de esa clase está ahí porque cree esto profes porque no solamente creó un curso de whatsapp sino que también jonathan natachi y yo creamos una academia para profesores ok que cuál es el propósito de esta academia una academia para enseñarle a los profesores a utilizar herramientas digitales para dar clases en línea ya ese es el propósito de la academia de hecho aquí hay varios profesores que ya están inscritos en la academia ya entonces si quisieran o si quieren saber más de esta academia ok dejen en el chat sí ok dejen un sí en el chat y les voy a mostrar de qué consiste esta academia que incluye todo lo que tienen dentro de la academia para profesores tecnológicos tengo que ponerle un nombre de hecho estaba pensando que el nombre de la academia puede ser edutopia me gusta el nombre como la utopía de la educación ok me dicen qué tal si les gusta ok entonces me voy a quedar con esos profes que quieren saber más de la academia los que no profes no se preocupen nos vemos en una próxima clase ok me voy a quedar con los que quieren averiguar más de la academia ya entonces la academia déjame entrar aquí a a mi página que es www.henriques.com porque mi nombre es Humberto Enríquez y esta academia es es una academia que precisamente nosotros queremos darle a los profesores las herramientas que ellos necesitan para dar clase en el siglo XXI ok cuáles herramientas son por ejemplo hasta el momento tenemos un curso de Google Classroom completo de lo más básico a lo más avanzado un curso de WhatsApp el que o sea este curso de WhatsApp es todo lo que vimos hoy y lo que no vimos hoy ok está el curso de WhatsApp como herramienta pedagógica está un curso de Google Meet para dar clases en línea está un curso de creación de videos educativos ok está un curso de formularios de Google para evaluar en línea está un curso de Zoom en el caso que no utiliza Google Meet sino que utiliza Zoom y hoy estrenamos este otro curso de edición de videos educativos ok lo estrenamos hoy hoy lo publicamos ok entonces en esta academia básicamente vas a tener acceso a todos estos cursos oye Humberto quiero aprender Classroom vas a tener acceso al de Classroom vas a tener acceso al de Meet vas a tener acceso al de formularios vas a tener acceso al de creación de videos al de edición de videos a todos ok y esta academia o que incluye la academia uno acceso a todos nuestros cursos ok vas a tener acceso a todos nuestros cursos otro vas a tener al menos mi compromiso es que vas a tener un curso nuevo cada mes por ejemplo el próximo curso que voy a sacar es de Ofimática de Google cómo utilizar el Word de Google cómo utilizar el PowerPoint de Google y cómo utilizar el Excel de Google voy a hacer un curso de eso ya después de ese quiero hacer un curso para educación parvularia ya me alié con una empresa que se llama PlayQ que es un experto en tecnología educativa para educación parvularia y en conjunto vamos a hacer un curso de educación parvularia cómo dar clases online en educación parvularia eso se viene ahora antes de que termine enero obviamente vas a tener acceso a todas las grabaciones y a todas mis clases vas a tener certificado de participación si terminas el curso si tu colegio quiere participar también van a tener un porcentaje de descuento en las capacitaciones para tus colegios vas a poder votar para decidir qué cursos quieres ver en adelante de hecho este curso Ofimática de Google no lo decidí yo lo decidió la academia lo decidieron los profesores yo les envié un link con cuatro opciones y ellos votaron ok y el que ganó fue Ofimática de Google pues se hace Ofimática de Google ya y no solamente los cursos sino también las clases ya qué son las clases las clases son como aproximaciones más básicas ya de una hora ok un curso es un curso grabado que normalmente tiene una duración de dos tres cuatro horas ok y es mucho más extenso y tiene desafíos ya vas a formar parte de una comunidad de profesores de toda América Latina de hecho la clase gracias Jonathan la clase de ayer que nosotros tuvimos de Mentimeter fue solo para los miembros de la academia y fue solo una clase ok en verdad cuando terminó la clase todo el mundo salió encantado entonces programamos o tenemos pensado hacer una segunda parte ok van a tener mi asesoría personalizada por WhatsApp es decir si tienes alguna duda o algo me escribes y yo te puedo enviar una nota de voz un pantallazo y te voy guiando paso a paso en cualquiera de estos cursos resolución de dudas y libros electrónicos ok entonces tú vas a tener acceso a todo esto profes ok a toda la academia que son los siete cursos la comunidad votar el grupo de WhatsApp el curso nuevo cada mes por ocho mil pesos al mes ok mírenlo de esta manera ocho mil pesos ustedes se lo pueden gastar pidiendo comida por Rappi por Uber Eats en un almuerzo ok ustedes se lo pueden gastar en un café con una amiga en una copa de vino ok en una botella de vino te cuesta ocho mil pesos ya y eso te lo tomas un día esto te dura un mes completo y es conocimiento que te dura para siempre ya y véanlo de esta manera cuando nosotros saquemos el próximo curso que es de ofimática de Google es como si estuvieses pagando lucas por cada curso porque ahora tenemos siete con este que vamos a sacar son ocho entonces ya son ocho son lucas por cada curso y obviamente si tú dices oye Humberto solamente quiero estar un mes o solamente quiero estar el verano no pasa nada profes esto no es un compromiso que tú asumes conmigo para nada si tú quieres estar un mes y en un mes ves los ocho cursos también lo puedes hacer ok cuál es mi promesa mi promesa es que yo todos los meses voy a sacar cursos nuevos esa es mi promesa para que tú no te vayas ya y que te voy a dar a ti la opción de que tú elijas qué cursos quieres ver ok y obviamente mientras más cursos saque menor o sea menos pagas por cada curso ¿me entiendes? ok si les interesa ya pueden les voy a enviar acá el link ya que es este repito profes no son ocho mil pesos cada curso es ocho mil pesos y tienes acceso a todos los cursos ok ahí está el link en el caso que ustedes quieran ingresar a la academia es sencillo le dan clic acá a suscribirse le va a llevar a esta página que ahí está es el mismo link que les envié acá dicen ok quiero continuar acá colocan sus datos que es su nombre su root su número de teléfono y su mail ok y le dan a continuar y luego acá van seleccionan si quieren de débito o de crédito ya como quieren pagar entonces por ejemplo con débito selecciono mi banco y aquí es como si pagaras cualquier cosa por internet ok repito profes son ocho mil pesos mensuales todos los cursos ok oye Humberto no me gusta pagar por internet puedo pagar por transferencia como dice Valeria claro Valeria puedes pagar por transferencia para pagar por transferencia solo escríbenos aquí está el whatsapp de hecho en la página que acaba de enviar Jonathan si bajas al fondo está el botón de suscribirte que este este que dice suscríbete le haz clic y te puedes suscribir si tienes dudas acá también está nuestro whatsapp que de todas maneras se los voy a enviar al chat ok ahí está nos pueden escribir y ahí Jonathan les va a pasar los datos para la transferencia ok aquí Anita dice yo ya terminé uno de los cursos de la academia fue muy bueno totalmente recomendable gracias Anita ahí te veo perfecto ¿cuál fue que hiciste Anita? ¿cuál realizaste de los siete que hay? Lorena ¿puedo empezar cuando puedo o tiene que ser a fin de mes? no Lorena puedes empezar cuando quieras ok y de hecho eso también es otra cosa profes puedes intentar o puedes ingresar cuando quieras si tú quieres trabajar a las dos de la mañana puedes meterte a las dos de la mañana a trabajar sin ningún problema ok eso sí si me escribes a las dos de la mañana no te voy a responder sino que te voy a responder el día siguiente ya ya Gabriela dice voy pagando mes a mes sí Gabriela te explico por ejemplo Anita Anita empezó a pagar no sé la semana pasada y Anita ya tiene acceso a todos los cursos si Anita se entrega así dice no voy a hacer más nada voy a ver a Humberto como si fuera Netflix y ve acaba todos los cursos en un mes buenísimo ok mi promesa es que el mes siguiente yo te voy a dar un curso nuevo ok de habilidades que necesitas para clases en línea ya y pero si tú dices oye Humberto mira yo esto es lo que necesito no quiero estar más no pasa nada terminas la suscripción y listo ok Paulina dice que ella terminó Classroom perfecto Paulina el de Classroom fue el primer curso que sacamos y fue genial Pamela dice que hizo el de videos educativos perfecto Carol dice entregan certificación de los cursos sí Carol cuando terminas un curso y terminas todos los desafíos porque yo les entrego desafíos ya para que ustedes pongan en práctica lo que aprenden ya ahí yo les entrego un certificado ok de que ustedes estuvieron en este curso ya inclusive estoy explorando la posibilidad de para los profes que hayan completado el de Ofimática que es el que vamos a sacar ahora Google Meet Zoom y formularios de Google ayudarlos a que ellos se saquen su certificación de educadores de Google ok eso también lo estamos pensando tenemos muchos planes para el 2021 profes muchos planes Jessica dice que realizó el de Zoom y fue excelente me acuerdo de ti Jessica que me estabas escribiendo cuando lo estabas haciendo perfecto ah sí voy a enviarles el link acá a WhatsApp se me ha olvidado ok acá ah bueno mi número bueno voy a habilitarles para que puedan escribir al grupo en el caso que tengan dudas ok ahí ya lo habilité y les voy a colocar acá en el grupo también el link de la suscripción ok ahí está ok Patricia dice los cursos son en vivo o están grabados eso no lo entendí ok Patricia los cursos están grabados ok ahora nosotros tenemos clases en vivo también hay clases en vivo que son exclusivas para la comunidad por ejemplo la que tuvimos ayer ayer solamente estuvimos 25 profesores 26 profesores versus que hoy nuestro llegamos a 190 profesores que es lo bueno es que es exclusivo que pueden habilitar el micrófono puedo resolver dudas como más de tú a tú ¿me entiendes? esas clases son solo exclusivas para los miembros de la academia ¿ya? pero hay otras que son grabadas ok la mayoría son grabadas lo bueno es que sea grabado es que si tú quieres ir al baño tú simplemente detienes el video vas al baño haces lo que vas a hacer vuelves y sigues viendo el video en una clase en vivo no tienes opción o me llevas al baño contigo o te pierdes ok entonces es yo prefiero las clases grabadas por eso también hicimos el curso de creación y edición de videos educativos porque yo en lo personal prefiero mis cursos grabados ¿ya? pero y se los recomiendo profes si quieren ahorrarse trabajo para el 2021 graben clases ok cápsulas cosas que ustedes sepan que les cuestan mucho a los estudiantes que son especialmente retadores temas ¿ya? y acá ustedes pueden irlo complementando y se lo van enviando a los estudiantes poco a poco ¿ok? ¿cuál es la dirección de la página? la dirección de la página puedes buscarla en Google también www.henriques.com y está al fondo el botón de suscripción y el número de teléfono Carolina dice que debe pagar por transferencia Carolina escríbenos al WhatsApp puedes escribir al grupo ¿ok? y ahí te van a escribir al privado o puedes agregarnos como contacto y nos escribes Carmen sí excelente eso es la certificación de Google sí pero ojo profes yo me certifique como educador Google y es complejo no es tan sencillo ¿ok? porque necesitas saber todo necesitas saber de YouTube de calendario de Gmail de Excel de documentos de presentaciones de formularios de Google Meet de Gmail todo profes todas las herramientas que tiene Google necesitas saberlas aquí Manuel dice acabo de suscribirme y pagar esperando la habilitación muchísimas gracias Manuel por eso Jonathan debería estar escribiendo ahora y es probable profes que Jonathan esté un poco colapsado por dos factores uno puede ser que le estén escribiendo mucho ¿ya? o dos puede ser que el perrito también está intenso entonces un poco de paciencia con Jonathan con un cachorro ¿ya? pero de todas maneras va a escribir ¿ya? ok aquí Jonathan perfecto Jessica perfecto ¿con qué aplicación se realizan los videos educativos? qué buena de hecho déjame ver si les puedo mostrar como la academia para que la vean el curso de videos educativos utilizamos dos aplicaciones una para editar videos en el celular y otra para editar videos en la computadora ¿ok? entonces la edición de videos en el celular aquí está la edición de videos en el celular se llama InShot así que se llama la aplicación y para editar videos en la computadora utilizamos Filmora ¿ya? entonces por ejemplo estoy entrando al curso para mostrárselo que si no me equivoco es clases de academia formularios de Google Film, Google Classroom ok no está aquí debe estar acá déjame un momentito Jonathan ah aquí está yo iba a decir que si él me había invitado como profesor al curso fíjate aquí está ok mira el curso de edición de videos educativos que es el nuevo el que estrenamos hoy exacto ok bien entonces fíjense este curso tiene varios módulos primero un módulo introductorio siempre tengo un módulo introductorio ¿qué es? ¿y para qué sirve editar videos educativos? ¿y qué debemos saber antes de comenzar editar videos educativos? ¿qué les digo en este video profes? si ustedes se vuelven lo suficientemente buenos editando videos educativos ustedes pueden vivir de esto ok yo una vez le cobré a una empresa de educación 300 mil pesos por un video educativo un video educativo eso sí profes era una edición de alta gama yo vengo aprendiendo o sea yo aprendí a editar como hace 5 años yo llevo 5 años de conocimientos editando videos ok pero quién quita que ustedes en algún momento puedan vivir de editar videos educativos pueden abrir su canal de YouTube pueden ser como Julio profe ¿me entiendes? entonces acá grabación de videos aquí les doy tips cómo grabar un video dependiendo de qué tipo de video quieres y acá te doy varios software y varias herramientas que puedes utilizar y esto me refiero con desafíos yo no solamente te digo cómo hacerlo sino que también cuando te digo cómo hacerlo te digo ok ahora hazlo tú y cuando lo haces me envías la retroalimentación o me envías la evidencia y yo te doy una retroalimentación y digo vas bien profe cambia esto agrega esto quita esto todo bien luego edición de videos cómo puedo editar desde el celular y cómo puedo editar desde la computadora y luego InShot que es fíjense son todos estos videos para editar desde el celular cómo empezar a editar mis videos cómo agregarles música cómo agregarles imágenes cómo agregarles texto herramientas de edición de video cómo exportar un video y luego Filmora lo mismo cómo empezar a editar tus videos cómo agregarle música cómo agregarle imágenes cómo agregar un video dentro de un video cómo agregarle texto cómo herramientas de edición y cómo exportar un video y por último YouTube cómo subir un video a YouTube ¿ok? en total son 22 videos este curso y como ven es súper completo va desde lo más básico que es y para qué sirve hasta ok ya lo hiciste ya lo creaste ya lo exportaste montalo a YouTube y compártelo con tus estudiantes ¿ok? si ya tienes entretención si ya tienes entretención para cuarentena Manuel Romina ocupa Filmora es muy bueno si Filmora es muy bueno es gratis es muy bueno yo me inscribí lo seguiré aquí Edgar dice que caro no sé a qué te refieres Edgar ok ya me inscribí gracias perfecto Jasna muchísimas gracias a ti por inscribirte Romina yo hice mucho este año para mis niños quiero perfeccionarme y tengo mi canal de YouTube perfecto Romina creo que esto te va a gustar bastante este curso o sea caro porque te ganaste tus lucas sí pero estuve una semana editando ese video y no fue fácil o sea así son las cosas profes como que los trabajos evolucionan y uno tiene que aprender nuevas habilidades pero bueno Romina ah perfecto muy completo me encanta el curso de videos educativos ah miren esto miren esto que se los enseño este es el curso de edición de videos hay otro que es de creación de videos ya y el de creación de videos yo les enseño a hacer esto voy a dejarles de compartir la pantalla están acá ustedes me ven ¿verdad? ok yo para el curso de creación de videos educativos utilizo este software ok y este software me permite hacer esto me están viendo normal ¿verdad? sí ok miren ahora lo que voy a hacer ahora soy un bebé ok me quité la barba entonces yo lo que hago es que para educación básica y preescolar tú puedes dar clases así fíjate que estoy en vivo ok y tú puedes hacer utilizar estos filtros con tus estudiantes ya miren esto les voy a mostrar mis favoritos acá soy un vaquero que increíble vaquero ¿verdad? entonces también tú puedes como ir creando historias puedes grabarte haciendo esto y crear un video ok y luego pasárselo a sus estudiantes o puedes utilizarlo en una clase en vivo válido igual ok acá soy un alien entonces puedes como construir historias acá soy la rana René entonces fíjense cómo floto y miren cómo abre la boca cuando yo hablo ok acá soy un pitufo entonces esto yo se los enseño a utilizar les enseño a hacer videos educativos con este software en el curso de creación de videos ok en el curso de edición les enseño cómo editarlos ya miren este aquí soy una una banana demasiado entretenido miren como como acá tengo como la cabeza chiquitita entonces pueden ir creando como personajes y por ejemplo no sé esta cabeza chiquitita puede decir cosas sabias o cosas estúpidas acá soy una papa en el curso o sea no tienen ya la cantidad de cosas que pueden hacer con esto y siempre o sea cuando hago esta clase cuando vuelvo a la normalidad es aburrido entonces como que ah ya bueno ya saben si quieren aprender a hacer eso está el curso de creación de videos educativos y si quieren aprender a editarlo está el curso de edición de videos educativos ok cuál es la dirección de la página www.chenriques.com igual te voy a enviar profe el link para que te puedas suscribir ya directamente aquí lo voy a enviar ok 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 me perdí un poco ok Moabita me inscribiré la próxima semana no te preocupes Moabita la próxima semana entonces cuál es el software se llama Snap Camera exacto Anita Snap Camera estupendo y eso está en la academia Edgar sí eso está en la academia yo les enseño cómo hacer eso Valeria dice que me gusta perfecto Valeria está bueno sí fantástico perfecto bueno profes cuéntame ¿tiene alguna duda? Carolina ve que abriste el micrófono no sé si quieres como contar algo fue accidental ok me dijo que fue accidental exactamente bueno profes este es el momento si tienen alguna duda algún comentario me pueden escribir ya de todas maneras igual por estas alturas nosotros vamos cerrando la clase son ocho mil pesos chilenos sí ocho mil pesos chilenos ok aquí María Elena dice que se inscribirá en febrero está bien María Elena no te preocupes pendiente lo que sí te recomiendo es que nos sigas en Instagram y Facebook para que estés pendiente de las próximas clases que demos ok muchas gracias muchas gracias a todos ustedes profes ok a Silvana Valeria Edgar perfecto Edgar si me inscribo ahora caduca el 31 de enero no Edgar si te inscribes ahora caduca el 21 de febrero ok Anita solo felicitaciones a los administradores de la academia gracias Anita somos básicamente Jonathan, Natasha y yo Rosemary ¿cuándo realizará clases para educación paragularia? lo más probable es la semana de arriba o la última de enero o la primera de febrero ok vale gracias gracias a todos profes muy buena la clase que bueno que les gustó perfecto conmigo